Más del 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierta de agua. Este impresionante dato es suficiente para despertar todo tipo de incógnitas y cuestionarnos acerca de cuánto sabemos realmente sobre la vida en los océanos, especialmente si nos detenemos a pensar en la enorme cantidad de especies que ahí habitan y de las que aún no tenemos el más mínimo conocimiento. ¿Quién sabe desde qué tiempos y a qué profundidades exista la vida en los abismos de los océanos? Son muchas las interrogantes y jamás podríamos contestarlas en un video tan pequeño como este. No obstante, lo que sí haremos hoy es presentarte algunas especies que dudo mucho hayas visto antes, especies que han desarrollado increíbles habilidades a lo largo de muchas generaciones, animales tan asombrosos cuyas características simplemente nos harán dudar de su propia existencia. ¿Estás listo para ver a estas criaturas? No, no me importa. Allá vamos. Top 5 increíbles y sorprendentes monstruos marinos. Número 5. Bobbit. El fondo marino es hábitat de animales que por lo general son muy raros, extraños y que fácilmente debido a su aspecto podríamos llamar los monstruos. Es el caso del gusano Bobbit, que a primera vista no parecería ser una amenaza, sin embargo, esas antenas ocultan a uno de los más terribles depredadores de las profundidades marinas. El gusano Bobbit esconde el largo de su cuerpo bajo la arena, esperando que sus ventosas detecten al pez o molusco que le servirá de alimento. Bajo el nombre científico de Eunice afroditus, este gusano políqueto, es decir, gusano con cuerpo segmentado en anillos, es un depredador acuático que habita en el fondo del océano. Allí pasa la mayor parte de su vida, enterrado bajo la arena a profundidades de entre 10 y 40 metros, donde muestra solo sus cinco antenas en busca de las próximas presas. Puede llegar a medir más de 3 metros de longitud, por lo que algunos biólogos marinos han reconocido que tiene uno de los cuerpos más largos de todos los políquetos. La especie es muy colorida, pudiendo variar desde un color marrón oscuro a un rojo intenso, con impresionantes iridescencias púrpuras. Posee una amplia distribución, encontrándose en los océanos más cálidos de todo el mundo, incluyendo el Indo-Pacífico y el Océano Atlántico. Número 4. Mantis marina. La mantis marina es uno de los depredadores más feroces del océano. Esta peculiar especie puede alcanzar una longitud de hasta 30 centímetros. Su aspecto físico presenta gran variedad de colores que van desde tonos marrones a colores fluorescentes. Tienen un caparazón que solo cubre la parte posterior de la cabeza y los tres primeros segmentos del tórax. Según el tipo de garra que use como arma de caza, se distinguen dos grupos. Las perforadoras, las cuales poseen apéndices espinosos rematados con puntas de púas, y las trituradoras, que están dotadas de un brazo desarrollado como garrote y una púa rudimentaria. Con estas armas pueden aturdir, desmembrar o apuñalar a sus presas. Además, el ataque lo hace en una velocidad realmente impresionante, de 23 metros por segundo, sin siquiera desplazarse unos centímetros. Pero lo que convierte a la mantis marina en un cazador imbatible son sus increíbles ojos. Situados encima de tallos móviles, los ojos de este estomatópodo se mueven y escanean el entorno uno independientemente del otro. Esto le proporciona un campo de visión inmejorable. Cada ojo está formado por tres partes distintas. Cada parte está equipada con una pseudopupila que permite al camarón mantis ver tres imágenes de la presa al mismo tiempo. Esto le proporciona una visión trinocular y una excepcional percepción de la profundidad en cada ojo. Es decir, la mantis marina puede ver el mismo objeto hasta de tres formas diferentes. Número 3. Tenófora. Este animal marino, que más parece un adorno navideño, es en realidad un excelente depredador de plantón en las profundidades del océano. Aunque su aspecto pueda parecer el de una medusa, este pertenece al orden de las tenóforas y que, a diferencia de las medusas, posee unas células especiales llamadas coloblastos, que producen una sustancia muy pegajosa que es utilizada para capturar a sus presas. Aunque es una especie poco conocida, la verdad es que son muy abundantes en los mares de todo el mundo, constituyendo una elevada proporción de la biomasa del plantón. Hay más de 166 tipos de tenóforas, encontrándose ejemplares que van desde los 5 milímetros hasta otras que pueden llegar a medir incluso 2 metros de longitud. Algunas de ellas poseen células especiales que les da una coloración con luz natural, la famosa bioluminiscencia de seres acuáticos. A pesar de su cuerpo gelatinoso, en algunos casos acampanado como el de las medusas y la presencia de tentáculos en algunos de los grupos de tenóforas, cabe recalcar que estas no son medusas. Antiguamente se incluyeron en el mismo grupo de estas debido a las semejanzas que presentaban, pero la taxonomía actual las agrupa dentro de una categoría taxonómica especial y exclusiva, el phylo tenófora. Número 2. Morena. A pesar de parecer una serpiente, no lo es, debido a que está estrechamente relacionada con varios tipos de peces. Su longitud puede variar alcanzando una máxima de 3 metros y su peso puede llegar a las 80 libras. La morena tiene cuerpo y hocico muy largos. Poseen dos juegos de mandíbulas y dientes, uno que se puede ver y otro que está en su garganta, permitiéndole descomponer los alimentos y digerirlos. Este es el único animal conocido en el mundo con este diseño y los expertos están muy fascinados por la forma en que funciona. De hecho, creo que los creadores de la película Alien se basaron en este animal para diseñar la boca de su exitoso alienígena. El color de sus cuerpos depende de la especie y la ubicación en la que se encuentren. La mayoría son de colores oscuros que se mezclan muy bien en el hábitat que residen. Alrededor de su piel suave y sin escamas, las morenas segregan una mucosa protectora que suele ser venenosa en algunas especies. Sus agallas pequeñas y circulares, localizadas a los lados posteriores a la boca, las obligan a mantener un hueco para facilitar la respiración. Estos animales son carnívoros y se alimentan principalmente de peces pequeños como pulpos, calamares y crustáceos. Número 1. Pez Diablo. Este pez, de la familia de los Lófidos, tiene que soportar la carga de vivir a unas profundidades de hasta 2.000 metros. Para alimentarse, ha desarrollado un ingenioso sistema que consiste en una especie de linterna fluorescente, producto que atrae a otros peces despistados, que son devorados sin piedad por este pez de presencia y aspecto aterrador. A 2.000 metros bajo el mar, el único problema no es alimentarse, sino también encontrar pareja. Está todo oscuro, hay mucha presión y poca comida, por lo que la fauna no abunda. Tampoco es fácil encontrar a alguien de tu especie con ganas de procrear. ¿Cómo ha solventado la evolución este problema? A los científicos siempre les llamó la atención que todos los peces diablos que se pescaban fueran hembras y tuvieran parásitos dentro, hasta que descubrieron este enigma. Los peces diablo macho nacen con la boca sellada y un olfato bien desarrollado. Utilizan ese olfato para rastrear las feromonas de la diabla, que se convierte en la única posibilidad de evitar la muerte. Si no encuentran pareja, mueren de hambre. Si la encuentran, la cosa cambia, pero el destino no es muy halagador que digamos. Una vez que el macho la encuentra, se segrega una enzima que digiere la piel de la boca del macho y la del dorso de la hembra, de forma que el macho se queda fijado permanentemente a la piel de la hembra, como si fuese una sanguijuela, nutriéndose directamente del torrente sanguíneo de su consorte. Su única función en la vida es cuando la señora diabla tiene un subidón hormonal y al diablo solo le queda echar el chorrito de la alegría.